Ya está el dueño de casa, esperamos por el puntero de la B Nacional, esperamos por Belgrano, va a venir Belgrano, señoras y señores, a paredes el grano. Ahí va el pirata, lozada con Bagnucci Navarretti, rebola Oliver, Longo, Ramire Viña, Bernardelo, Vegetti, Bordagaray, vestido de celeste, pantalones negros, medias negras, ya está el pirata en el terreno de juego para subar detrás, para seguir alejándose, para volver a soñar, para volver a creer, para volver a mirarlos a todos de arriba, estaba Belgrano en el terreno de juego. Y va saliendo por el medio, recupera bien cuando volvía Longo, las cambia todas, se venían las pelotas por derecha, viene ahora con Bagnucci, meterá el centro, se frena, pasan de largo, mete por abajo para Bruno, pasa Peli, mete al centro y ya está el cabezazo, ¡Gol! 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 Salete, 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 de Belgrano, de Belgrano, de Belgrano, Bruno matió el centro y el turco, entró el turco por el medio, Cesar, le llevó al fondo de la red, vuelve a remar, Belgrano, vuelve a remar, Belgrano, que el sueño cerca está, en campana, en campana, tan, 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 tan felices, los piratas, tan felices, los piratas, tan felices, los piratas ganan a Belgrano y saca diferencias al Bruno ahí, ahí entraba Cesar, Ibrahim el turco, para llevarla al fondo de la red, turco, el turco, dice que Belgrano gana en campana, ¡Gol! ¡Gol, no, cero! Saleto en centro, en la área, arriba, ¡Losada, losada, losada, losada! Losada se queda arriba con la pelota y se va a quedar con la victoria, 모두, y la cambia a la derecha, y se va a quedar con la victoria, Pirat sin acabar, y a ver, banù, bougan, ganó, 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 Ganó Belgrano, ganó Belgrano, ganó Belgrano, ganó Belgrano, ganó Belgrano, ganó Belgrano en campana tan, 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 tan felices, tan felices los piratas, está feliz Belgrano, porque saca diferencias, porque marca diferencias, el cheleno galgo, se va escapando Belgrano, se va, se va la novia, y Belgrano quiere ser el puntero más puntero que nunca, ahora las presiones de los demás, ahora las presiones de los que vienen atrás, ahora la presión será para el resto Belgrano, hace lo que tiene que hacer, el otro día quedó libre y jugaron todos para Belgrano, pero hoy, pero hoy Belgrano jugó para Belgrano, porque hay que ganar donde sea, y hoy ganó en campana, frente a Dálmine, con el turco a la cabeza, 1 a 0.